Hola, soy Emily y soy una de las integrantes de Otra Ruta. Ahora mismo estamos en la ciudad de Madrid, una de las ciudades más conocidas de Europa. Estamos tan locos de conocer esta ciudad y también ver qué tan cara es para turistear. Así que, abróchense los cinturones y bienvenidos a Otra Ruta. Casi siempre que vamos a visitar un lugar, ya tenemos cierta expectativa de lo que podemos encontrar. Pero mientras más recorremos esta hermosa ciudad, nos encontramos con cosas que nos dejan completamente sorprendidos. Y no hay mejor lugar que este para empezar este video. Estamos en el Palacio Real. Es un lugar bastante turístico, aunque es muy temprano de la mañana. Ya se ven grandes cantidades de personas. Y me llama bastante la atención que aquí la arquitectura es hermosa. Cada detalle es como que está completamente cuidado. Y aquí es donde habita el jefe de estado. Cabe mencionar que hoy en día los reyes no viven aquí. Por lo cual, esto es solamente utilizado como para cosas muy importantes. Por ejemplo, negocios estatales y aptos solemnes. Ahora, si te preguntas qué puedes hacer aquí, pues déjame mostrarte algo. Las vistas desde aquí son impresionantes y hay un montón de gente que se están haciendo fotos. Así que vengan a ver este panorama. Aquí empezamos nuestro recorrido y vamos a ver a dónde vamos a terminar hoy. Quédate ahí. Si nos sigues por primera vez, tal vez no sabes que nosotros realmente venimos de Holanda. Así que no estamos acostumbrados a este tipo de clima. Por eso, señores, es necesario que compremos un poco de agua para mantenernos hidratados. Así que vamos a comprar un poquito de agua. Gracias. Señores, manténgase hidratado. Una de las cosas de la cual hemos podido observar aquí en Madrid o en España en general, en los balcones de las casas hay muchísimas banderas. No sé si pueden observarlo. Y eso nos llama muchísimo la atención. ¿Será que los españoles son muy patriotas o es otra cosa? Algo que nos llama la atención es que ahorita caminamos acá como a las 10 de la mañana. Todavía no había vida. No había nada. Literalmente veías a dos personas. Una persona en una cafetería. Y en el palacio sí había algunas personas como turistas ahí esperando para poder entrar. Pero por lo demás, muy poca persona en la calle. Y ahora vemos, son las 11 que comienza como a cobrar vida. Ya vemos como abriendo las tiendas. Hay muchas más personas en las terrazas o en las cafeterías. La razón también puede ser de que estemos aquí entre semana. O sea, hoy es miércoles. Y a esta hora tal vez la mayoría está trabajando o algo así. También por esa razón se suelen ver más turistas en la calle que personas que tal vez vivan acá. Si quieren ver un poquito más de vida tendrán que venir como eso después de las 11, tipo 12. Porque ahí es que comienza a abrir como que inicia ya en las tiendas y otro tipo de cosas. Algo que me acaba de sorprender es esto que ustedes están viendo aquí. Y esa profesión tan antigua no sabía que todavía se seguía ejerciendo. Y verlo todavía, no sé si decir que me maravilló, pero fue como un flashback al pasado. Porque lo mismo también pasa del lugar de donde vengo, de la República Dominicana. Allí es muy normal ver ese tipo de personas o esos trabajadores. Y verlo aquí también como que, oh mira, pensaba que solamente pasaba quizás en Latinoamérica o en mi país. Aquí caminando por las calles de Madrid, no hemos encontrado ahora mismo el mercado de San Miguel. Vamos a ver qué tal se ve eso por ahí porque aparentemente hay mucha gente y... Vamos a curiosearlo. Otra cosa que estamos viendo muchísimo por aquí, por Madrid, es que la diferencia en gastronomía son grandísimas. Como por ejemplo, allá tenemos tapas chinas. Aquí tenemos el mercado de San Miguel, que me imagino que es algo completamente español. Pero aquí tenemos ADN origen Perú. Eso no se ve mucho, por ejemplo, en Amsterdam, o Holanda, o quizás en los países nórdicos. La diferencia gastronómica no es tan grande. Por ejemplo, si vas a Amsterdam, lo más que tú vas a encontrar son papas fritas por todas partes. Para tú conseguir, y se están riendo de este lado. ¿Ves a Amsterdam? Sí. Tú ves, entonces aquí encontramos a alguien que viene de Amsterdam y inmediatamente nos escuchó, se rió. O sea que él sabe que es cierto. Mientras que aquí, en cualquier esquina, te encuentras como un restaurante diferente. Hay muchas opciones para comer. No hemos entrado bien a lo que es el mercado. Y no sé si ustedes pueden apreciar desde acá qué tan frescos se ven esos productos. Se ven apetecibles. Bueno, entramos al mercado. Algunas de las cosas que puedes encontrar aquí son churros, jamones, croquetas, bebidas alcohólicas, empanadas. Un sinnúmero de cosas españolas, las cuales están listas para ti para ñumi, ñumi, ñumi. Y una de las cosas que queremos probar son las croquetas, ya que son supuestamente muy típicas de acá. Vamos a probarlas. ¿Cuáles son las croquetas más típicas de acá? Las de jamón, queso y bacalao. Jamón, queso y bacalao. ¿Me puede dar una de cada una? Vamos a sentarnos para probarlas. Vamos a probar. Esta supuestamente es de queso. Esta es de bacalao. Vean cómo se ve. Esa queso es así. Vamos a probarlo a ver. Están súper suaves. Sí. Muy buenas. Algo que utilizan en este lugar para mantenerlo fresco es que tienen unas mangueritas que botan vapor. Y a veces cuando tú estás caminando y sientes una gotica de agua que te cae encima, pero sí se mantiene fresco. O sea, todo eso que camina por acá no está tan caliente como cuando pisas afuera. Ese mercado está cerca de la plaza de San Miguel, así que a dos minutos, está cerquita. ¿Y los precios? Y los precios son, a ver, no tan económicos. Emily acaba de comprar unas croquetas de jamón y queso 6 por 10 euros que se van haciendo la idea. Exacto, pero eso es también porque estamos en un lugar como muy turístico. O sea, que si uno se mete un poquito o sale un poquito del centro, puede ser que encuentres lo mismo por un precio más económico. Y nada, ahora vamos a la Plaza Mayor. Ahora mismo nos encontramos en lo que es la Plaza Mayor. Este se puede decir que es el corazón del turismo, ya que vienen muchos turistas aquí a este lugar. No, gracias. Espera, tal vez te estás preguntando por qué reaccionamos de esta forma. Bueno, eso tiene que ver con estos individuos. Ups, disculpen, quise decir estos individuos. Son personas disfrazadas que se acercan a los turistas de una forma muy amigable, con el fin de que se tomen una foto. Pero después que lo hacen, te piden algo a cambio. La cosa es que, aunque le digas que no, lo siguen intentando. Y no te atrevas a darle poco dinero, porque te lo van a reclamar como lo hicieron aquí. Así que, si pasas por aquí y ves que se te están acercando, diles que otra ruta ya te advirtió de su tigeraje. Sigamos. Una de las cosas que vas a ver mucho acá son terrazas, lugares donde puedes comer. Pero de una u otra forma, nosotros nos dijeron que no es el mejor lugar para comer, porque la comida no siempre es la mejor, no está tan buena. Y aparte de eso, que es costoso. Así que, si van a comer algo, no coman aquí, sino que salgan un poquito a las afueras del centro. Mientras hemos estado caminando por aquí, por la calle de Madrid, nos hemos dado cuenta de que hay una cantidad alta de indigentes. Algo que, para nosotros, quizás no es tan normal de ver. Ya que nosotros venimos de Holanda, Amsterdam precisamente, y ese tipo de cosas no se ven. Hay un lugar especial donde están todos los indigentes, donde se les da de comer y ese tipo de cosas. Pero aquí se ve muy palpable la pobreza. De verdad que sí. Y es muy penoso. Lo que yo me pregunto es, ¿qué pasa, por ejemplo, ahora que estamos en esa ola de calor? O sea, ¿cómo lo hacen en el frío? En el invierno. En el invierno. Si tú sabes sobre esto, cuéntame si hay un lugar especial en donde ellos pueden ir. Tú te imaginas en el otoño, con tanta lluvia. También. Entonces, estos colchones, o sea, que se mojan. ¿Cómo estarán esas personas realmente? Por eso mismo. ¿Cómo la pasarán? Si tú vives aquí, cuéntanos en los comentarios cómo lo hacen. Bueno, para todos los morosos, miren cómo se cobra el dinero aquí. Así que comiencen a pagar. Cerdo, págame lo mío. Qué forma de cobrar, ¿eh? Bueno, ahora mismo vamos a comprar una de las cosas, la cual es sensación de España, los churros. Vamos a ver qué tan buenos son, si es verdad son tan buenos como dicen. Hay algunas churrerías que están bastante llenas. Esto es supuestamente una de las mejores y vamos a probarlo, a ver si es verdad es la mejor. Bueno, después de nuestra pausa probando los churros, seguimos caminando y ya vemos que aquí hay muchas, pero muchas personas en la calle. Realmente hay mucha más vida y no todos son turistas, pero también hay varios turistas. Mientras seguimos caminando, vamos a ver qué más nos encontramos. Mira aquí donde venden souveniles. Aquí también. Bueno, mis amigos, ya ustedes vieron, no puedo llevar souvenir porque estos precios están... ¡Vamos para el patio! A República Dominicana, los dominicanos le decimos el patio. Y por fin llegamos a la Puerta del Sol. Esta es una plaza que es conocidísima por todos los madrileños y por turistas. Ya que aquí es como un punto central en donde algunas cosas interesantes pasan y bueno, aquí te puedes hacer también bonitas fotos. Como por ejemplo, aquí puedes encontrar las famosas estatuas del oso y el madraño y la casa de correos. Para ver qué tipo de fotos se hacen por aquí, te voy a dejar esto. Y aprovecho para decirte que para que sepas en qué lugar estamos actualmente, síguenos por Instagram. Porque ahí siempre ponemos a todos los lugares que vamos a visitar. Por si un día estamos por tu ciudad y quizás nos podamos encontrar, ya tú sabes. Otra cosa que nos llamó la atención fueron estas personas. Aquí están vendiendo diferentes productos como ropa, gafas, carteras. Lo que no entendíamos era por qué tenían una soga en las manos. Pero todo esto cambió cuando llegó la policía. Al parecer, lo que están haciendo aquí es ilegal. Así que cuando la policía se acerca, usan las sogas para recogerlo todo en cuestión de segundos. Y lo más extraño es que se quedan cerca de la estación de metro. Porque parece que si bajan a la estación, los policías no le podrán hacer absolutamente nada. Extraño, ¿no? Déjanos saber en los comentarios qué piensas al respecto. Y mientras tanto, si te está gustando este video, que lo que estamos tratando de hacer es mostrarte cómo se ve Madrid realmente. Suscríbete, déjanos un like y comparte el video para que otras personas también puedan conocer esta hermosa ciudad. Normalmente le mostraríamos toda la plaza completa para que puedan tener una imagen de realmente cómo se ve. Pero como las cosas van ahora, no podemos mostrarles nada porque todo está literalmente en construcción. Mientras tanto, seguimos caminando. Escuchamos que por acá cerca queda la Gran Vía. Supuestamente la Gran Vía es una calle bien conocida y es un punto bien céntrico porque está rodeada de muchísimas tiendas. Es como el lugar para estar, el place to be. Si tú quieres venir a hacer shopping, si quieres comprar. Y después de estar caminando más de dos horas más o menos por las calles de Madrid, puedo decir que algo que me sorprende muchísimo son los edificios. Las construcciones, es como que todo está muy alto. Todas las construcciones son hermosas. Las terminaciones están muy cuidadas. Yo no es que soy un arquitecto ni nada por el estilo, pero es grato de ver lo chévere que es esta ciudad. O sea, cualquier esquina tú te puedes quedar fácilmente un buen rato admirándola. Como por ejemplo, miren esto. Esto es un hotel y miren la terminación que tiene. Son como elefantes. Y miren la arquitectura, qué tan chévere se ve. Si andas por aquí, por la Gran Vía, realmente puedes decir, me siento en una ciudad. Aquí hay de todo. O sea, el tráfico se siente, sube las personas caminando, tiendas de todo. Lo bueno es que si andas por esta calle, a los edificios ser tan altos, hay algunos lugares donde tienes mucha sombra. Lo cual te ayudará a soportar el clima en caso de que esté bastante caliente. Y algo que nos damos cuenta es que si quieres comer aquí en el centro de Madrid, hay precios para todos los bolsillos. Puedes encontrar cosas económicas al igual que puedes encontrar cosas más caras. Bueno, ahora mismo estamos caminando por lo que es la Gran Vía. Y caminando encontramos unos precios que son accesibles. Por ejemplo, tenemos un bocadillo con una Coca-Cola, 4.20. Miren lo otro con lo que es un café, 4.50. O sea que son razonables. No está tan caro. Y miren con lo que nos hemos encontrado por aquí, caminando por la Gran Vía. Esto es como, no sé si llamarlo un museo. Es una exhibición de las gran famosas series Stranger Things. O como se dice en español, cosas extrañas. Aparentemente están como recreando escenas. Y no estoy seguro, pero me parece que es gratis. Miren qué fila están haciendo para poder entrar a la exhibición. Y la fila sigue hasta aquí. Y yo quiero preguntarle a alguien, a ver quién se anima a contarme, por qué tanta fila para entrar a esa exposición de la serie. Vamos a ver si alguien quiere respondernos. Perdona, ¿le puedo hacer alguna pregunta? ¿Sí? ¿Qué ustedes esperan ver allá adentro? No sé, alguna prueba o algo de eso, no sé. ¿Prueba de qué? Telepatía. Telepatía, ok. Sí, es como una recreación de lo que hay en la serie. Entonces pues te hacen igual como pruebas, para ver si tienes como poderes, ¿no? ¿Cómo? Imagínate que tenga que esperar todavía dos horas más aquí. No me lo imagino, sí sé que lo tengo que esperar. ¿Y aún así están dispuestos a esperarlo? Sí, por verlo. Pues bueno. Al sol igual no hace tanta gracia, pero... Exactamente, porque con el sol que hace, son 33 grados que hacen hoy, ¿eh? Y va a subir. Y va a subir. Pues yo les deseo mucha suerte. Muchas gracias. Y nada, que tengan telepatía o algo. Y me llaman y sacamos dinero. Sí, estoy bastante, pero bastante impresionado. No estoy acostumbrado a visitar ciudades tan grandes. Bueno, Amsterdam no es tan grande como esto. Todo como que es tan alto los edificios y tanta gente caminando. Yo en Amsterdam sí estoy acostumbrado a tanto turismo, así que eso no es nuevo. Y creo que en cada gran ciudad también sueles ver ese tipo de cosas. Pero por lo general, o sea, se siente completamente diferente a lo que yo suelo ver. Y mientras estamos esperando a las chicas que están comprando algo en la tienda del Real Madrid, algo que me da risa son como las paradas de los buses. O sea, los nombres que están en los buses son bastante peculiares. Como por ejemplo, la hortaliza, Cristo Rey. Son como nombres que me dan mucha gracia porque son nombres de lugares aquí en España. Y algo que nos ha llamado muchísimo la atención y está por todo Madrid, por toda la ciudad, son las bicicletas eléctricas. Así que las personas que vienen de turismo, que no quieren coger transporte público y quieren lo que es conocer la ciudad andando, en bicicleta claro está. Aquí está una muy buena acción. Aquí se puede alquilar por hora, que son dos euros. Y también hay personas que viven acá, bueno, para los que viven acá se pueden abonar, que son por 15 euros. Bastante barato me lo encuentro yo. Así que no se cohiban. Ahora, si te gusta caminar y quieres ver un poco más de verde, lo cual muy poco vas a encontrar en el pleno, pleno centro. Nos dimos cuenta que cerca, cerca hay un parque que se llama el Parque de Retiro, el cual tiene un pequeño lago donde personas alquilan botes. Bueno, con este sol yo no creo que me encuentren un bote, pero es una opción si te gusta y creo que si la temperatura está un poquito más bajita, sería algo muy chévere para hacer. Pero eso no es todo. Escuchemos que hay un palacio muy interesante, el cual queremos ver. El Palacio de Cristal es un palacio hermoso que está completamente hecho de vidrio, o sea que entra luz por todas partes. Este es el lugar ideal para hacerte tus fotos y es completamente gratuito. Espero que con esto que hayan visto, más o menos tengan una clara imagen de cómo se ve Madrid. Así que si les gustó el video, compártelo, denle like y nada. Nos vemos en la próxima ronda. Gracias.